¿Qué es la política de consensuar? El consenso federal significa esto, encontrar las partes que buscamos una manera de hacer política para la gente. ¿Significa un lanzamiento de campaña de cara a octubre de las generales, lo del acto del martes pasado? En realidad sería un relanzamiento, no hay ninguna modificación dentro de la lista de diputados en la que me incluyo en el décimo lugar para participar y acompañar a Enrique Esteves, que es un compañero justamente socialista, una lista del frente pero encabezada por un socialista que queremos, que respetamos y que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, acompañarlo para esto que todos los argentinos necesitamos, Cristian, necesitamos comprometernos, necesitamos seguir trabajando desde cualquier lugar que la vida nos encuentre, apostar a una Argentina, a un país que pueda salir adelante. Hoy con muchos desafíos, hoy como se presenta el país, tiene muchos problemas por debatir y tratar de ir solucionando alguno de los tantos inconvenientes que vive el ciudadano de a pie. Yo creo que hoy, bueno, el debate se pone el ojo sobre la economía, que sin lugar a dudas es el mayor problema que hoy tiene la Argentina, porque, bueno, un gobierno que inicia su gestión y que no pone el foco en la producción, no solamente en la producción de las ciudades, sino en la producción del campo, en la producción del comercio, no pudo poner en marcha el aparato productivo. Concretamente creo que todos coincidimos en esa observación. Pero también hay muchísimas otras cosas que están vinculadas y relacionadas. Ustedes esta mañana comentaban esta ausencia del Estado en las rutas nacionales. Bueno, esta plata que nosotros tantas veces cuestionamos, ¿qué pasa con la corrupción? ¿La corrupción se lleva a vidas? Sí, la corrupción se lleva a vidas. Porque cuando las empresas privadas están en complicidad con el Estado y esa plata que estaba destinada a rutas desaparece y las rutas no se ejecutan, bueno, también se lleva a vidas. Entonces, a veces uno escucha decir, bueno, roban pero hacen. Ese roban pero hacen no lo podemos perdonar más ni aceptar más. Y después hay varios problemas, que es el tema de la inseguridad, de la droga, de la pérdida de los valores humanos y las interrelaciones que cada vez están peores. Hay muchos temas abordados. Exactamente, y como socialistas siempre insistimos en el tema de lo cultural, de la cultura del trabajo, pero de la cultura y de la educación, que lamentablemente cuando los gobiernos y la política hace política con la dádiva, con el te doy esto y me votás, y se corre el eje de lo que realmente es importante, nosotros insistimos mucho en eso y a veces pareciera que es un tema secundario, que no es importante, sin embargo hay que trabajar muchísimo en educación para que todos los ciudadanos estén incluidos, para que los jóvenes estén incluidos en la sociedad. Ese es nuestro mayor esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo, ganemos o perdamos elecciones. Eso es secundario, es transitorio. Lo importante acá es que la sociedad en su conjunto pueda ver un futuro distinto, creer en un futuro distinto y para eso nos necesitamos los unos de los otros. Bien, y está planteada la campaña de Enrique Esteves, ¿cuándo va a estar por la región? Sí, lo vamos a tener el día viernes próximo, ya los vamos a convocar a ustedes para que nos acompañen, vamos a hacer una recorrida por todo el departamento del Grano para fortalecer el Frente Progresista dentro del departamento, hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando fuertemente para que esto suceda, y bueno, así que vamos a tener todo el día completo acompañando a Enrique Esteves, candidato a diputado nacional. Bien, una agenda que están diagramando. Una agenda que ya la tenemos casi cerrada, pero bueno, ya con algunos ajustes vamos a ir pasándoles los horarios para si les interesa a alguien participar también de la recorrida en otras localidades, pueden hacerlo. Enrique Esteves, candidato a diputado nacional, en la lista de consenso federal, acompañando a Roberto Laval.